Música Hola que tal mis amigos, los invito a que se suscriban al canal Conociendo a Guerrero, de parte de su amigo Gerardo Díaz, ánimo Música La última vez que se quiera, será tu mambo y amar, cariño de la vida Música No te puedes casar, no te puedes casar, no te puedes casar Música No te puedes casar, no te puedes casar, no te puedes casar Música